Hola, bienvenidos a una cápsula más de educación física, todos por una vida sana. Mi nombre es José Eduardo Rosas Ángel y soy docente de educación física en el nivel de preescolar. El día de hoy realizaremos una actividad llamada La Palanca. Con esta actividad nosotros favoreceremos nuestra coordinación y nuestra habilidad para atrapar. ¿Alguna vez has atrapado algún objeto en movimiento? ¿Te ha sido difícil? ¿Has utilizado algún implemento para realizarlo? ¿Alguna vez ha sido un partido de béisbol y has visto cómo atrapan la pelota? Bueno, hoy realizaremos actividades parecidas. Antes, vamos a hacer un pequeño calentamiento. Te invito a que te pares y lo realices conmigo. Vamos a ir caminando por la calle. Imagínate que vamos haciéndolo y de repente nos encontramos un chicle. ¿Sí? Vamos caminando. Vamos caminando por la calle y de repente me encuentro un chicle. Lo levanto, lo miro, lo destapo, sigo caminando, lo estiro, le doy de vueltas, lo aplasto, lo aviento, lo atrapo, lo tiro, lo piso, lo arrastro, lo levanto nuevamente y lo estiro otra vez. Muy bien. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos, pero corriendo, 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 corriendo. Voy caminando por la calle y me encuentro un chicle. Lo levanto, lo destapo, lo estiro, le doy de vueltas, lo aplasto, lo aviento y lo atrapo. Muy bien. Lo voy a guardar. Ya estamos listos para comenzar con la actividad. El material que tú necesitas en casa es el siguiente. Una escoba. Todos tenemos una escoba en casa. Necesitamos algunas pelotitas de papel. Las puedes hacer con papel reciclado. Dice que ya no ocupas. También ocupamos un vaso y algunos platos de plástico. Estos los vas a colocar sobre una mesa. Procura que al colocarlos, la mitad del plato esté volando de la mesa. Les vamos a poner, así como los tengo acá, una pelotita de papel a cada plato. Con ayuda de la escoba, vamos a hacer volar esas pelotitas por el aire con la escoba al momento de tocarlas. Vamos a medir primero. Mido que la escoba, que el palo de la escoba, pegue en el plato y luego lo voy a soltar. Me voy a poner muy atento para que cuando la pelotita salga volando por el aire, la pueda atrapar con las manos. Vamos a intentarlo. Mido y suelto. Ahí está. Ya la tengo. Muy bien. Perfecto. Vamos a intentarlo con el siguiente. Tengo que medir primero y luego lo suelto. Lo suelto. Tengo la segunda pelotita. Muy bien. Como alguna variante, podríamos realizar, en lugar de atrapar las pelotitas con la mano, podríamos intentar atraparlas con algún recipiente. Será más difícil. En este caso, yo tengo dos opciones. Voy a empezar con un recipiente grande, un recipiente que tenemos en casa. Podemos pedirle ayuda a mamá que nos consiga. Y luego lo voy a hacer con un recipiente más pequeño. A ver cómo se les va facilitando. Voy a intentarlo con el recipiente grande. ¿Listos? Mido y... Atento. Bien. Lo logré cachar. Vamos con el siguiente. Ahora lo voy a intentar con un recipiente pequeño. En casa, pueden buscar las opciones que más gusten. ¿Listo? Y... Ahí está. Lo tengo acá. Muy bien. Como una variante, podría intentar pedirle a papá, a mamá o a alguien que nos ayude a que ellos lancen la escoba y luego nosotros atrapamos. ¿Sí? Muy bien. Pues esa sería la actividad del día de hoy. Espero la puedan realizar en casa y se sigan divirtiendo con esas actividades de este programa. Se despide de ustedes el maestro José Eduardo Rosas Ángel. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!